Ensayando para las fiestas patrias, al llegar las fiestas de independencia se pueden observar a los niños y jóvenes desfilar por las calles y avenidas del casco urbano de Jalapa y en una de las cosas que más motiva a las personas para ir a verlos son las bandas rítmicas las cuales antes fueron bandas de guerra. Es un duro trabajo que tienen que tener los maestros y alumnos en la preparación del grupo que cada año cambia a sus integrantes. Esto porque para algunos ya no les es interesante o porque regresaron de esa casa de estudio. En los colegios o institutos la preparación es igual que la que se tiene en las escuelas. La diferencia es que ya son jóvenes y en su mayoría ya tienen alguna experiencia. Sin embargo, cuando hablamos de las escuelas de primaria, pero más las escuelas públicas donde hay más limitaciones los alumnos y maestros hacen un gran sacrificio para poder mostrarle un buen grupo musical los días cuando se celebra la fiesta de independencia. Quisimos reconocer el trabajo que realizan en conjunto y por esta vez les mostramos parte de la preparación que semanas previas a que los puedan apreciar ya con su uniforme y perfeccionando cada una de las melodías y bailes usted puede ver cómo este grupo de jóvenes de la Escuela de la Colonia Lindavista se prepara para las fiestas de independencia.